Hola, ¿qué tal chicas? Muy buenas tardes. Como saben, han sido días de mucha atención, incertidumbre y reclamos por parte de los hijos mayores de José José que le exigían a su hermana menor, Sarita, que les permitiera ver el cuerpo de su padre y les dijera exactamente dónde estaba. Pues hoy se confirma oficialmente que el cuerpo del cantante José José se encuentra en la funeraria que tengo justo detrás de mí, Caballero Rivero, ubicada en la zona llamada La Pequeña Habana, en la ciudad de Miami, Florida. Y precisamente esa información la confirmó el propio hijo mayor del cantante, José Joel, quien estuvo aquí presente temprano en la tarde, llegó hasta la funeraria y luego de permanecer unos minutos adentro, salió y se dirigió a la prensa. Le preguntamos si finalmente había podido ver el cuerpo de su padre, algo que tanto él quería, y si tenían detalles sobre estos homenajes que se están planificando para el príncipe de la canción. Esto fue lo que nos dijo. Aquí está, aquí está. Lo siguen preparando, lo están embalsamando, están haciendo lo que tienen que hacer para dejarlo listo. Yo tengo que ir, tengo compromisos que hacer, procuraré regresar para estar con ustedes también. Y de no ser así, pues ya nos veremos en México para los homenajes que se llevarán a cabo allá. Y como escucharon, José Joel se va a México a atender asuntos personales, mientras Marisol se queda aquí en Miami con Sarita. Sí sabemos que la Secretaría de Asuntos Exteriores de México envió un comunicado dando detalles del acuerdo al que llegaron con los hermanos Sosa en el día de ayer para las exequias de su padre, que según dice, se realizarán el viernes 4 de octubre en una funeraria en Miami, en la que primero se reunirán la familia directa del cantante para luego recibir a personas allegadas y personalidades del medio artístico. Una vez concluya este evento aquí en Miami, se espera que para principios de la próxima semana se traslade el cuerpo de José José a la Ciudad de México. Esto estará con asistencia, por supuesto, del gobierno mexicano. Allá se está hablando de un homenaje en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y luego se estaría realizando un homenaje artístico en el Auditorio Nacional de ese país. Así que esa es la última información que recibimos en este momento. Ya saben, el viernes tenemos aquí el evento privado para la familia y para las personas más allegadas y luego tendremos el gran homenaje al Príncipe de la Canción en la Ciudad de México.